Bueno, subnormales, váyanse el carajo, no me importa sus vidas, nomás vengo acá a anunciar un anuncio del anunciador Hace el anunciante del espectador anunciado, obviamente las mejores introducciones que hacen ustedes retrasados mentales Bueno, ¿y qué pasa? Que le voy a bajar un poquito el volumen a esta cagada y el 23 de marzo, o sea, mañana va a haber un directo Ok, por mi cumpleaños, sí, el 23 de marzo es mi cumpleaños, ¿qué no lo sabían? Pues ahora ya lo saben, perros de mierda Ojalá se los folle un jabalí con dos doctorados en follar tirapas ¿Qué? Bueno, también voy a estar después, no sé, porque este web le van a tirar huevos, digo Este web va a aparecer más tarde en el stream, no sé a qué hora, la verdad Seguro cuando se venga a su tío, obviamente ahí va a estar obviamente en el stream Ahí con su tío, dice que va a estar ahí, oye, así que, si no se quieren perder la entrevista a su tío con él, mira, se ponen a follar Síganos en el directo, no se pierdan ni un minuto Oye, eso es calidad de anuncio, huevo Es calidad, ¿entendiste? Calidad, calidad de anuncio Perfecto, güey Ok, bueno, y ya sigo grabando un, eh, vamos a intentar esta porgerida, un intentito de esta porgerida ¿Cómo está? Conchito, madre, te acabas de iniciar ese viaje Acá me va a iniciar y fue Deja de invitar, güey Ay, Dios, 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 lo que cuesta esto, eh Verdad, no va a haber espectadores, seguro va a estar mi abuela, mi madre y listo Los mejores espectadores Ni eso, ni mi perro me va a ver, seguro ¿Qué? Tinto perro, que está muerto Ahí está vivo No como el tío de God Oye, no sé cómo... ¡Pinche, tuvades! Soy una mierda jugando, güey Bueno, ya antes de terminar una cagada de video más improvisado que la mierda ahora vamos a hacernos un intento de doble god practice mira teniamos un pinche guion, mira hacer un pinche guion pero será muy bien sali instante te imaginas? jajaja un intento mas, un intento mas un intento mas el video acá hay un video si no te vio a brazil ese no cuenta, ese no cuenta ese no cuenta ese no cuenta, ese no cuenta ese no cuenta, ese no cuenta, ese no cuenta jajaja ahora si lleguemos esto ni cagando esto ni cagando el babuel cállate mierda cállate carajo cállate mi hermana tiene seguro bien pro sali eh bien pro sali eh oye que rico digo bien pro sali bien pro sali oh bien pro que pro dios que pro sali eh que pro que pro que pro mira mira como hace tu rayonzo normal fallo 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 conchetumare weon eres una mierda eres una mierda ya vas a ver este video me lo van a dejar con descripcion digo bien pro sali eh obvio 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 yo super pro no se ni cuanto tiempo ya llevo grabando pero eh calidad de video conchetumare weon conchetumare la que la estoy cagando de una manera de una manera ufff ufff no se lo hay de regalo ufff no weon me olvido que hay esa puta de Death Note me olvido siempre esa de Death Note en el God God y 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